Hoy vamos a entender cómo los cambios en nuestra anatomía, desde la postura bípeda hasta la evolución del tórax, han influido en nuestra capacidad física, respiratoria y en la supervivencia a lo largo de milenios. Además, descubriremos sorprendentes conexiones entre la dieta, el entrenamiento físico y cómo la psicología de nuestros ancestros podría tener implicaciones para nuestra salud moderna. Y para ello estará con nosotros Marcus Bastir. Marcus es un destacado paleoantropólogo y profesor de investigación en el Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid, CSIC. Su trabajo se centra en la evolución humana, especialmente en la reconstrucción anatómica y funcional de los fósiles de nuestros ancestros. Marcus es conocido por su capacidad para vincular estas investigaciones con aspectos prácticos de la salud y la fisiología humana, aportando una perspectiva única que conecta al pasado evolutivo con el bienestar moderno. Muy bienvenido, Marcus. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Buenos días y encantado de participar en esta actividad. Bueno, pues la verdad, como comentaba, ¿no? Es un placer tenerte por aquí porque viendo tu perfil y estudiando tu perfil, gracias al contacto de Emiliano, ¿no? Que me recomiendo encarecidamente que te pasarás por el podcast, pues me parece que lo que divulgáis en general, vuestro grupo, me parece espectacular y tú en concreto hay cosas que, como comentábamos antes fuera de micro, ¿no? Que quizás puede parecer para un perfil de gente que esto es demasiado específico, ¿no? De la paleoantropología, pero luego si leemos tus publicaciones y tus investigaciones podemos sacar muchas conclusiones que nos pueden ayudar a entender hoy en día cosas tan importantes como la locomoción, la respiración, anatomía. Así que la primera pregunta es un poquito que quizás lo que está más, iba a decir más demostrado, pero quizás hay más estudios al respecto que es sobre la postura bípeda, ¿no? En tus publicaciones comentas que esta postura bípeda es una característica clave en la evolución humana, obviamente, pero ¿qué descubrimientos recientes sobre la estructura del cráneo, del tórax, de la pelvis o de las extremidades han cambiado nuestra comprensión sobre la marcha y la postura desde los primeros humanos, Marcus? Pues es muy buena pregunta porque nos permite un poco entrar desde un punto de vista general hacia las tendencias evolutivas más importantes que ocurren en la transformación del cuerpo humano. La postura bípeda y sobre todo la marcha bípeda es lo que realmente nos distingue de otros primates y en función de esta postura y el modo de locomoción podemos ver que hay como diferentes tendencias evolutivas. Al principio se ha pensado que la postura bípeda era como el centro que organizaba todo el sistema cambio evolutivo del cuerpo, como por ejemplo puede ser el cráneo, la reducción del prognatismo, la posición de la conexión con la columna vertebral, pero luego hemos visto que para entender la postura bípeda lo más importante es enfocarse en la extremidad inferior que es donde realmente los homeninos están de pie en sus dos pies, pero también y como me preguntan sobre todo a nivel de los últimos descubrimientos, estamos comenzando a ver que la locomoción bípeda no es igual como otra locomoción bípeda. Parece ser que el cuerpo humano también visto desde un punto de vista de un organismo que es una perspectiva especial en paleoantropología, no todo el mundo ve el esqueleto o los cambios esqueléticos desde un punto de vista organísmico como lo hacemos nosotros en el museo, indica que en diferentes grupos, por ejemplo australopítecus, tenemos diferentes proporciones entre locomoción bípeda y otros tipos de locomociones porque sabemos sobre todo por los descubrimientos últimos en australopítecus sediva, se podría decir que hay un componente arboreo considerable, es decir, las proporciones de las extremidades, ciertos rasgos en la columna cervical que sirven para estabilizar la llamada o notable estrechez de la apertura superior del tórax en australopítecus, facilitando movilidad de los brazos de las extremidades superior. Entonces ellos indican que esta gente, por ejemplo, era capaz perfectamente de vivir y moverse en el suelo, en la tierra, pero también a la vez poder, por ejemplo, huir o incluso encontrar alimento en los árboles. O por otra parte, más reciente quizás todavía y con la suerte de haber podido participar en la descripción de la especie con Homo naleri, en Homo naleri encontramos un mosaico de anatomía postcranial en el que, por ejemplo, las extremidades inferiores eran considerablemente largos, comparables, teniendo en cuenta su estatura más reducida de cuerpo, quizás con humanos modernos y homoerectos, es decir, perfectamente adaptados a una locomoción de largas distancias, sin embargo, hemos visto que quizás estos restos fósiles que nos indican su anatomía en el torso podrían indicarnos un torso primitivo, parecido a lo que vemos en los australopítecus, quizás no tanto, pero desde luego con una cierta convergencia en la zona superior. Y lo más curioso es que para algunos para antropólogos, la anatomía y morfología de las manos parece indicar que esa especie humana, que no deja de ser una especie más o menos reciente, porque hablamos de los 150.000 años, pero de una anatomía muy primitiva, quizás como una especie de relicto, la anatomía de sus manos podía para algunos interpretarse como adaptaciones a trepar, porque las manos son como muy curvos, entonces esto facilita el agarrarse y sujetar el cuerpo no sólo con las piernas en una locomoción bípeda, sino agarrarse. Y luego también tenemos evidencia, por ejemplo, con los neandertales del Sidón, hemos estudiado la rótula y hemos visto que la rótula tiene una morfología en los neandertales y en los homoprimitivos distinto a los humanos modernos, lo cual también podría quizás tener que ver con un modo de flexionar la rodilla de una manera distinta o utilizar o repartir las fuerzas de maneras distintas. Y si ya hablamos de neandertales y comparamos con Homo sapiens, existen publicaciones que son muy atractivos también quizás parcialmente discutidos, pero que sugieren que la locomoción de los neandertales era más de tipo explosivo, es decir, explosivo, rápido, quizás no de tanta duración y sobre todo útil en el contexto boscoso de caza de emboscada, creo que se dice. Y sin embargo en Homo sapiens vemos una estructura corporal distinta, de esa quizás hoy hablaremos muchas veces porque es muy característica para nosotros y lo digo porque hasta hace poco se ha pensado que la estructura de cuerpo humano moderno tenía un origen muy antiguo, pero gracias a nuestro trabajo en la reconstrucción del tórax y al trabajo de otros en reconstruir otros elementos del tronco, del centro del cuerpo y de otros hallazgos, parece ser que cada vez hay más evidencia que Homo erectus tenía un cuerpo más macizo, más ancho, robusto y somos los Homo sapiens que tienen esa estructura esbelta, delgada, alta, ligera que para muchos parece indicar que esté adaptado a una locomoción de larga distancia, algo lo que nosotros hoy en día asociamos con resistencia. Vale, o sea, podemos entender que ese Homo erectus era un poquito más fuerte, más robusto, más explosivo, estabas comentando, y la evolución de toda esa Homo sapiens de quizás una estructura un poquito más delgada en el sentido de hacer un trabajo más aeróbico, más de resistencia, menos explosivo, menos fuerte, que fue una adaptación que me gustaría que entendiera la audiencia, que es una adaptación que obviamente hemos seguido teniendo hoy en día y ya podemos sacar una primera conclusión que yo creo que es bastante, se da por hecho, que estamos diseñados para movernos y tenemos una serie de adaptaciones de locomoción, de agarre, tanto en las manos, como en locomoción en extremidades inferiores, hablar de la rótula. Una pregunta aquí intermedia, todo este mecanismo que hemos heredado, ahora luego hablaremos del toras, de respiración y demás, pero todos estos mecanismos que hemos heredado, podríamos intuir, Marcus, que si no los utilizamos correctamente habrá un problema ya no anatómico, sino también funcional en nuestra fisiología, porque hemos heredado unos genes y un aparato locomotor, unos músculos, unos huesos, articulaciones, ligamentos, ¿qué esperan moverse en esa adaptación, Marcus? Eso es muy correcto lo que estás diciendo, de hecho, parece ser en la literatura divulgativa, cada vez más en las ciencias deportivas, que se establece ese tipo de conocimiento donde la paleoantropología aporta mucho al conocimiento de la función del cuerpo actual, que el cuerpo hay que usarlo. De hecho, hay un decir en inglés, use it or lose it, entonces eso lo que quiere decir es que tenemos que tener en cuenta nuestra historia evolutiva del pasado para entender el presente. Muchas veces se habla de que tienes que conocer tu pasado para vivir mejor y entender el futuro, pues yo pienso, y sobre todo en el contexto psicológico o psicoterapéutico o lo que sea, yo pienso que sobre todo en el contexto anatómico es donde quizás esto es donde más aplica. Y eso también me parece importante porque indica que muchas veces y en tiempos actuales donde la economía en general aprieta y la investigación quizás se canaliza en diferentes aspectos muy aplicados o lo que podemos ya determinar como la investigación aplicada, ese fenómeno que estás comentando indica que la paleoantropología como ciencia fundamental tiene también una justificación muy importante, aparte de aportar conocimiento general, que siempre es importante para la cultura, pero tiene elementos capaz de, yo no quiero decir llamarlo medicina evolutiva porque al fin y al cabo es anatomía esquelética y la medicina abarca mucho más, pero sí podemos abrir una ventana al pasado que nos hace comprender por qué estamos construidos de la manera como estamos construidos y de ahí inferir qué es bueno para nosotros porque solo las ciencias de la paleontología o la paleoantropología tienen ese acceso al pasado y son capaces de reconstruir los entornos del pasado que son los entornos en los que se ha formado nuestro cuerpo. Con lo cual, si nosotros aprendemos a interpretarlo bien, seremos capaces de usar en el presente el cuerpo de una manera adecuada como ha sido en el pasado. Y creo que ahí está un poco la clave de la pregunta que has puesto, es decir, ¿tenemos que movernos? Sí, ¿cuánto? Pues aquí, ¿y cómo? Eso es un poco el resultado de nuestra investigación y no solo la nuestra sino también las ciencias deportivas, la medicina, la fisiología, la biomecánica, de todo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es complejo, pero mira, llevo unos días, hay una futura entrevista que va a venir un fisioterapeuta y he estado estos días, nada, estudiando un poquito más y me ha dado por centrarme un poquito en el pie, en el complejo pie, tobillo y viendo la evolución. Me ha parecido muy curioso, ya me he acordado ahora mismo de esto que estás comentando, porque explicaba en unos temas que estaba estudiando cómo ha ido evolucionando nuestra anatomía y simplemente estudiando cómo ha evolucionado el Aquiles, los gastronemios, el gemelo, soleos, tibial anterior, tibial posterior, todos los huesos que hay en el pie, las articulaciones, solamente en el pie, hablando del pie, claro, puedes intuir lo que comentabas, ¿no? O sea, tenemos una dotación anatómica que es una adaptación de cientos de miles de años que podemos intuir que eso espera que se mueva de una manera, vamos, en muchos ángulos, direcciones, para soportar cargas y luego abres los ojos y ves a tu alrededor mucha gente que obviamente es sedentaria completamente o que lleva un calzado que está encerrando ese pie o muchas mujeres por los tacones, las calzas que llevas y dices, yo no quiero ser alarmista, pero yo digo, estoy estudiando esta evolución, el Aquiles que tenemos con diferencia respecto a otras especies, el gemelo, el soleo, repito, todo este componente tan complejo, solamente en el pie, ya no te digo de todo el cuerpo, el pie, claro, no le estamos dando, la mayoría de nosotros, no le estamos dando lo que espera, ese movimiento que espera, ese estrés que espera, esos recursos, entonces, y paralelamente ves muchos problemas de facitis plantar, muchos problemas de, iba a decir tendinitis, pero ahí no se llama tendinitis, bueno, tendinopatías o problemas, pero ya no se queda en el pie, que muchas veces, escuchando a estos fisioterapeutas, hablan que estos problemas en el pie luego puede derivar a problemas en rodilla o problemas en glúteo, problemas en cadera, problemas en lumbares, problemas en cuello, y al final es un poquito lo que estamos diciendo, o sea, estudiando o entendiendo algo de paleoantropología, podemos entender lo que, esa funcionalidad potencial que tiene y el peligro de no hacerlo, pueden ser problemas, lesiones, dolencias hoy en día. Sí, correcto. Yo pienso que, primero, aquí has mencionado varias cosas, uno es la gran integración del organismo, es decir, hay un problema que ocurre quizás en la planta del pie o del esqueleto del pie y luego se va traduciendo hacia la rodilla, hacia la cordera, hacia la columna vertebral, incluso quizás postural o de movimiento, es decir, primero hay que tener en cuenta la complejidad tremenda del cuerpo humano. Y luego creo que hay que enseñar también un aspecto que me parece importante, porque nosotros que trabajamos cada vez más en un contexto interdisciplinar, con expertos de deporte, con fisioterapeutas, con anatomistas, con médicos, pero sobre todo en el contexto del deporte, claro, una cosa llama mucho la atención porque está ahí el interés del rendimiento y sobre todo del alto rendimiento, ¿no? Entonces, en esas conversaciones y muchas veces incluso en la publicación de trabajos, en el proceso de la revisión, la contestación a los peer reviewers, sale la cuestión de que cuál sería un buen modelo actual para un cuerpo del pasado, ¿no? Porque es evidente lo que dice es que el sedentarismo, el pasivismo del cuerpo actual, desde luego no es algo lo que se habría visto en quizás los primeros representantes de Homo Sapiens hace 300 o 200.000 años. Pero, por otra parte, yo a veces me pregunto ¿habríamos visto superatletas en aquel tiempo? Y yo pienso que no. Y creo que esto es... Ya, es que nosotros tenemos ese problema muchas veces cuando tenemos que elegir un grupo definido como potencial voluntarios en una línea que hemos comenzado en la paleofisiología que es como una paleofisiología experimental porque trabajamos con personas, con voluntarios, que para así decirlo, colaboran con nosotros para que nosotros podemos medir diferentes funciones, estructuras, procesos o simplemente patrones morfológicos y luego compararlo en un contexto fósil. Y ahí es la duda. Cogemos ahí el ultramaratonista para compararlo con, yo que sé, el tórax de Homo erectus o cogemos otra persona. Y yo pienso que en este contexto es importante saber una cosa, que la evolución humana o durante la evolución humana yo pienso que el ser humano se ha adaptado a largas y grandes episodios de escasez de energía, de alimento y por lo tanto tener una afinidad en adquirir energía apetitosamente, por una parte, y moverse lo menos posible para no gastarla, por otra parte, son fuerzas muy profundas que rigen nuestro funcionamiento en el cuerpo. Y yo localizo ahí una gran, y no solo yo, sino otros expertos, un gran motivo del problema del estado de salud de las poblaciones actuales. Es decir, es normal preferir el sofá que el recorrido por el bosque corriendo y es normal elegir el alimento súper dulce ante un fruto recién cosechado y quizás ni siquiera muy domesticado. Poco dulce, fibroso, es decir, nuestras debilidades no es que estén bien, pero tienen su fundamento también evolutivo y ahí está todo el complejo de las enfermedades de civilización que nos indican que algo no va bien. Y entonces es interesante porque hay investigadores que sugieren nuestro cuerpo no podemos modificarlo con facilidad, es decir, es como es y por mucho ingeniería genética o lo que sea, si es que en algún momento no me quiero perder por ahí, es decir, es más fácil modificar nuestro contorno, quizás nuestro contexto más inmediato que nuestro cuerpo y eso no deja de ser una modificación de nuestro comportamiento. Y volviendo un poco quizás al tema de las lesiones y lo que has mencionado, yo pienso que un uso de sentido común, moderado, frecuente, es decir, consistente de nuestro aparato locomotor o haciendo jogging o paseando con una cierta intensidad, manteniendo bien el sistema cardiovascular en funcionamiento aeróbico, no es nada nuevo que es algo recomendable. Otra cosa es y yo no soy deportista, bueno, hago lo que puedo, menos que otros probablemente porque la investigación también es mucho de sentar, escribir, leer y tal, pero yo pienso que una locomoción, una actividad física básica con una alimentación sana es quizás lo que más próximo sería a lo que podían haber los primeros homo sapiens, más que un corredor de fondo maratoniano o ultramaratoniano o lo que otro deportista extremo, ¿no? Y yo pienso que ahí también encontramos una respuesta a las lesiones. Lo que pasa que claro, todo esto está vinculado con el aparato locomotor. La investigación que hacemos nosotros en el museo es vinculado con el aparato locomotor porque investigamos la evolución del torso y su contribución a la forma del cuerpo y el torso como un elemento del aparato respiratorio que no solo está en el torso, en el tórax, sino también en la parte cráneo-facial y y en cierto modo hay que contemplar el aparato locomotor en el contexto del aparato respiratorio sobre todo si hablas del rendimiento y del deporte porque yo pienso que aquí hay un gran campo de investigación por recorrer, es decir, estamos comenzando. Primero estamos comenzando porque hasta que no hemos tenido metodología computarizada 3D sofisticada las reconstrucciones torácicas han pienso yo carecido en cierto sentido de un rigor científico el rigor científico no me refiero a poder utilizar superordenadores sino que reconstruir una estructura anatómica y ser capaz de cuantificar el error en esa reconstrucción eso es el método científico es decir, conocer lo que está bien pero también conocer lo que quizás no está bien y darle una cierta probabilidad a esas proporciones y con las nuevas tecnologías ese método se ha hecho un poco más rigoroso y por ejemplo utilizando la antropología virtual la morfometría en 3D la impresión 3D en nuestro laboratorio de morfología virtual nos ha facilitado hacer realmente modelos físicos es decir viajamos a Kenia escaneamos los fósiles llevamos los modelos 3D virtuales a Madrid los reconstruimos con métodos cuantitativos de hecho hay una tesis en curso ya había varios tesis previos en mi grupo pero ahora hay una que está muy enfocado a estandarizar la articulación de las costillas para dar lugar a una configuración fisiológicamente realista porque no tenemos que olvidar que el tórax es una estructura móvil es una estructura anatómica compleja de más que 36 elementos sueltos y encima aunque no esté suelto porque se encuentra en un cuerpo vivo ¿cuál es la forma del tórax? es que es distinto si expiro si inspiro si estoy erguido si estoy sentado hay múltiples factores y todos estos hay que controlarlos a la hora de comenzar con reconstrucciones y una vez teniendo esas reconstrucciones queremos investigar la funcionalidad de ellos y ahí es donde entra todo lo que mencionas de la locomoción pero al fin y al cabo el torso es un sistema que integra la locomoción por una parte y la respiración por otra parte que son dos sistemas muy importantes que tienen que interactuar y el campo de la respiración es relativamente poco conocido como un elemento manipulable es decir sabemos que hay miles de laboratorios de laboratorios que te analizan la biomecánica de la carrera que si que si la forma de correr vacía estas cosas con la respiración son mucho menos investigados es verdad que probablemente la contribución de la respiración a la eficacia genérica o a la economía genérica del cuerpo durante la locomoción es menor que la forma de andar o la forma de correr pero yo pienso que justo ahí en el contexto del deporte intenso del deporte de rendimiento donde cada pizca comienza a contar ahí pienso que hay cosas que están por hacer y estamos intentando formular las preguntas estamos tan al principio que todavía no tenemos ni muy claro las preguntas pero si se están comenzando a dibujar ideas y y la locomoción y la respiración hay que verlo en su conjunto y separado cada uno por su parte si si no respecto a eso precisamente tenía aquí anotado digo que no se me olvide decirlo porque si no luego no Claudio puede ser bidireccional efectivamente como comentabas o sea es tan complejo que a lo mejor lo vi gente que se ha quedado con lo del pie y dice no pero es que a lo mejor un problema del pie también puede venir por un problema en la rodilla un problema en la cadera un problema en la columna o sea que el cuerpo es tan complejo y la anatomía está tan es tan interdisciplinando entre ella y cualquier cambio morfológico anatómico funcional en una parte del cuerpo puede llegar a la otra y viceversa algo también que he notado aquí que me gusta mucho remarcar cada vez que puedo en el podcast es lo que comentabas es decir al final creo que tenemos que tener claro que vamos la naturaleza quiere que sobrevivamos y que reproduzcamos con lo cual que tengamos pocas ganas de entrenar creo que fisiológicamente es lo natural y que tenga ganas de comerte ese dulce ¿no? fisiológicamente es lo que espera tu cuerpo y lo que creo que nos ha salvado la vida durante cientos de miles de años lo que pasa es que hemos heredado unos genes de supervivencia en un contexto que desde hace relativamente muy poco en el planeta en ciertas partes del planeta hay abundancia ¿no? en todas las partes y no desde hace mucho tiempo pero creo que tenemos unos genes hambrientos ¿no? con ganas de comer mucho y genes sedentarios no sedentarios para fastidiarnos sino porque si nos ¿no? si viajamos hace 300.000 años y alguien le diera por correr o por hacer un ayuno habiendo comida presente iba a fallecer y no imagino yo entonces no podía haber descendencia entonces es una selección natural pero claro hoy en día tenemos la opción en España en Europa y en muchos países pues si quiero estar en el sofá todo el día y a lo mejor teletrabajo y con una aplicación me pueden traer la comida pues entre comillas es cómodo es fácil pero tenemos que entender que incluso puede ser placentero y nuestros genes pueden querer parte de eso pero va a haber un efecto secundario obviamente nocivo y lo que comentaba respecto a los a lo que sería lo más lógico yo lo veo tal vamos tal cual y cada vez que leo y estudio más al respecto parece ser que lo más fisiológicamente saludable es primero tener una vida activa con moderación pero con muchísima frecuencia antes que hacer grandes entrenamientos es tener una vida activa ir caminando los sitios subir por las escaleras si podemos ir a comprar andando traer la bolsa del supercargando nosotros que obviamente imagino yo que mucha gente es lo contrario voy al gimnasio en coche y subo por las escaleras mecánicas al gimnasio o sea lo hago todo y en el gimnasio me pongo a entrenar como un animal y luego ostras y por qué no lo haces al revés por qué no vas andando al gimnasio subes por las escaleras haces un entreno un poquito más suave y vuelves y al final yo también tengo una dicotomía porque hay gente que el que lleva haciendo eso mucho tiempo camina hace un montón de pasos caminando sube por las escaleras hace bricolaje en casa sube las bolsas hace fuerza digamos quizás esas personas si llevan muchos años tienen ya unas adaptaciones mecánicas y fisiológicas que pueden hacer un entrenamiento duro pero yo lo que veo por lo menos en mi entorno ¿vale? familiares amigos que pasan de 0 a 100 pasan de no haber hecho nada nunca a me apunto a un Ironman hago la carrera más dura del mundo hago una carrera de 100 kilómetros o hago crossfit dos veces al día y claro al final dices si llevas X años prácticamente sedentario las adaptaciones las has perdido esos huesos ya no están como deberían estar porque ya tienes 40, 45, 50 años la articulación no ha trabajado como debería trabajar y le estás dando una carga extrema claro empiezan a venir a venir las lesiones y en base a eso lo quería enlazar con esto porque el tema del entrenamiento muchas veces se escucha se lee ¿no? no porque nuestros antepasados hacían esa caza por persistencia estamos más porque luego creo que hoy en día está un poquito más integrado está más híbrido ¿no? pero hasta hace poco yo vi una pelea como siempre ¿no? sobre todo como somos en España muy polarizados corredores versus fuerza ¿no? versus gimnasio no es mejor la fuerza no es mejor correr no es mejor la larga distancia no es mejor las pesas y como siempre creo que nadie tiene la verdad absoluta y aquellos que corrían comentaban sobre todo ¿no? pues que eso que la forma del tórax había cambiado un poquito a lo largo de esta evolución y que esta caja torácica y este tórax se había relacionado con la capacidad para correr largas distancias y que hace pues cientos de millones de años no había gimnasios pero sí teníamos la obligación de caminar muchísimo tiempo ¿no? éramos nómadas o incluso hacer esta caza por persistencia que pues para aquel que no la conozca que era pues perseguir a un animal hasta que el animal no podía termorregular igual de bien y fallecía y nosotros sí podemos somos eficaces o eficientes recorriendo mucha distancia a una velocidad lenta y que eso es una adaptación que tenemos para correr hoy en día así que la primera pregunta que he hablado demasiado la primera pregunta respecto al tórax ¿cómo podemos comprobar iba a decir intuir pero la palabra no es intuir es comprobar por eso estamos hablando contigo cómo ha evolucionado este tórax y si es verdad que esta caja torácica representa hoy en día vuestros estudios que hemos corrido somos grandes corredores bueno más que corredores marchadores de largas distancias y si eso hoy digamos puede hacer que nosotros seamos unos grandes corredores o tengamos por lo menos unas adaptaciones fisiológicas que nos permita desarrollar esa capacidad cardiorespiratoria marcus pues muchas gracias por estas preguntas porque ya estamos realmente en el centro del trabajo que llevamos haciendo en el museo y estamos haciendo este trabajo ya durante más de una década de hecho estamos ya en el tercer proyecto de investigación del plan nacional pero ya tengo ideas para el cuarto cómo seguir entonces hemos aprendido reconstruir ya lo he mencionado antes un poco reconstruir el tórax a través de sus partes eso en sí no es trivial porque las costillas son estructuras frágiles no es una mandíbula es decir en el registro fósil incluso en excavaciones arqueológicas romanas o incluso del siglo XV muchas veces se da que las costillas están fragmentadas deformadas y entonces hace falta reconstruirlo hace falta utilizar metodología conocer métodos de hacer lo que no es y eso en sí ya exigía un cierto desarrollo metodológico pero hemos aprendido de que hay unas características básicas que son muy útiles a la hora de definir cómo relacionamos la forma torácica a través de sus elementos porque hemos visto que la costilla en sí es una estructura curva pero no sé si se me ve hablo de estos de los pulgares y de los meñiques esto debe ser la curva de la costilla ahora lo giro así y entonces vemos que esta curva está en un plano y ahora ha roto las manos y esa parte que podía ser la parte external la parte delante de la costilla mira más hacia abajo y la parte que está donde la columna vertebral mira más hacia arriba esa curvatura 3D o helicoedal se llama la torsión de la costilla y esa torsión que es un fenómeno que se conoce toda la vida esa torsión tiene una relación morfológica muy importante con el tórax porque si la torsión es baja la costilla que monto en la columna vertebral está en la misma altura en su extremo anterior como en su extremo posterior si esta costilla tiene torsión el extremo anterior está declinado hacia abajo eso tiene dos consecuencias uno la apariencia morfológica de un tórax cuyas costillas cuyas costillas soy austriaco mi idioma es alemán a veces me cuesta habla muy bien esa torsión hace que la costilla está declinada y una costilla declinada hace que la dimensión torácica ántaro posterior es reducida si esa costilla pierde su torsión en este sentido en este se levanta el extremo external esa costilla tiene una extensión ántaro posterior mucho mayor con lo cual el tórax que se compone de estas costillas es un tórax profundo entonces nos ha costado y sigue siendo complejo traducir esa complicada curvatura en tres dimensiones en su significado morfológico del tórax y he hablado que eso es un contexto morfológico también hay un contexto funcional y eso es muy importante también el contexto funcional es que una costilla que está declinada se puede levantar por la acción de los músculos respiratorios sin embargo una costilla que está ya en posición horizontal lo único lo que podrían hacer los músculos respiratorios es sobre elevarla entonces otra vez acortarían el diámetro anteposterior porque si tú ves el extremo es como un pistón si lo queremos simplificar esta declinación es característica para Homo sapiens la torsión de las costillas la mayoría de las costillas que encontramos en el registro fósil carece esa torsión es decir tú coges el hueso lo pones en la mesa y casi toda la superficie toca la mesa no se levanta y es ahí donde hemos asumido que la diferencia morfológica de la costilla ergo de tórax tiene consecuencias funcionales y en este sentido la pregunta clave es el significado fisiológico de esas diferencias hay varios modelos que estamos manejando pero lo bonito y lo difícil de la investigación es que desarrollas ideas de estas hipótesis algunos parecen válidos otros hay que rechazarlo sigues trabajando y aparecen cada vez preguntas nuevas entonces nuestro modelo actual es que la costilla con torsión tiene más movilidad con lo cual un tórax plano de homo sapiens tiene tanto movilidad a nivel torácico como a nivel diafragmático mientras que los tórax yo los llamo de configuración primitiva no como un juicio de valor sino es un lenguaje evolutivo donde hay primitivo y derivado primitivo sería lo ancestral ese tórax profundo carece de la capacidad de la movilidad de las costillas de la manera como lo podemos hacer nosotros digo de la manera porque no quiero hacer blanco y negro hay articulaciones en sus costillas evidentemente los podían mover pero la manera de moverlo es distinto y esto es un factor muy interesante porque básicamente no hay nada conocido y de hecho tenemos otra tesis en el grupo donde estamos desarrollando por una parte de métodos biomatemáticos y estadísticos de cuantificar y de escribir numéricamente el movimiento y ese movimiento lo obtenemos a través de experimentación de captura de movimiento en test de esfuerzos con expertos un anatomista fisioterapeuta en Universidad de Bruselas ingenieros en el Politécnico de Milán que han desarrollado todo un método de medir la funcionalidad respiratoria mediante marcadores y cámaras infrarrojos y el movimiento de estos marcadores que se montan en toda la superficie del tórax ellos lo llaman pletismografía optoelectrónica y nosotros cogemos estos datos y cuantificamos y lo que vemos es incluso en humanos actuales parece ser que hay diferencias entre cajas torácicas profundas porque hay gente que son más profundos que otros aquí están los famosos biotipos y en cajas torácicas más planos tienen modos de moverse distinto y nosotros pensamos que esto tiene que tener consecuencias fisiológicas desde luego a la hora de activar diferentes grupos musculares y esto quizás en el día a día no es muy importante pero intuyo no tenemos todavía los resultados bien estabilizados en este sentido pero yo intuyo que esas diferencias útiles si a medio largo plazo sea un largo plazo de un maratón o sea un largo plazo en su momento evolutivo tiene que tener su consecuencia energética ¿por qué? y eso es eso es un pensamiento muy importante un principio muy importante quería decir es decir los músculos para moverse sabemos todos necesitamos ATP esto lo obtenemos del oxígeno quemamos los azúcares del alimento y proporcionamos energía a los músculos en la situación del ejercicio con cierta intensidad necesitamos una fuerte ventilación pulmonar esa ventilación pulmonar es el resultado de la contracción del diafragma y de los músculos respiratorios que levantan la caja torácica y que insertan en las costillas pues en ese ejercicio intenso ocurre esa ventilación musculoesquelética de los pulmones y del tórax a la vez que un fuerte trabajo muscular en el aparato locomotor ¿qué ocurre? si yo muevo demasiado músculo en el sistema respiratorio esos ATP se quedan arriba no se quedan en los pulmones pero si se quedan en los músculos que los ventilan ¿y qué ocurre? faltan en las piernas por lo tanto la hipótesis que estamos manejando que intentamos trabajar por eso te decía antes todavía a veces incluso no sabemos muy bien cómo formular las preguntas pero te vas acercando a un problema y ves que aquí ya hay chicha ¿no? para así decirlo yo veo esa competencia energética entre el sistema respiratorio por una parte y el sistema locomotor por otra parte como un sustrato donde y ahora quiero hacer una analogía una buena forma de respirar y una buena forma de correr pueden llegar a resultados óptimos óptimos de economía de locomoción y entonces la cuestión es si esa respiración torácica se combina con la respiración diafragmática y cómo esto repercute en la energía del organismo y preguntaste por el cambio evolutivo y el significado funcional del tórax en los humanos hay otro elemento que muchas veces nos olvidamos y tenemos el gran privilegio de colaborar con gente que han hecho este aspecto muy evidente aunque en un contexto más bien fisiológico de respiración e incluso clínico y es que con ese método de la pletismografía optoelectrónica lo que la gente de Milán han podido demostrar es que en el ejercicio la inspiración es tan importante como la expiración pero la expiración no la tenemos en cuenta y resulta por lo menos yo y lo reconozco y mucha gente y mucha gente ni la inspiración lo hace de manera automática pero se supone que yo investigo estos en proyectos de investigación y nunca le he prestado mucha atención ¿por qué? porque la expiración es pasiva la gravedad el recoil la elasticidad de los pulmones el propio tejido colágeno hace que expiramos la inspiración si tú piensas en respirar piensas en que es inspirar ¿qué ocurre? pues la respiración es un proceso cíclico donde la inspiración tiene efectos sobre la expiración y la expiración tiene efectos sobre la inspiración y todo esto ocurre en una serie temporal y aquí está el fenómeno que estamos comenzando a ubicar y es que posiblemente la expiración la expiración tiene otra biomecánica en homo sapiens que en la reconstrucción de homo erectus que hemos publicado ¿en qué consiste? para entenderlo hay que entender cómo funciona la expiración ya de hecho en situaciones normales es casi pasivo en situación de ejercicio no lo es en situación de ejercicio intenso tenemos una expiración activa que está producido por los músculos abdominales el core y esos músculos insertan en el borde superior de la pelvis y originan en el borde superior de la pelvis y insertan en las costillas inferiores y en el esternón y su contracción hace que estiran las costillas hacia abajo y comprimen el espacio abdominal para poder comprimir necesitan un espacio que se pueda comprimir porque esa compresión es la que genera para sido el vacío de la siguiente inhalación cuanto más vaciado más lo puedo llenar más oxígeno entra hay que pensar lo cíclico y dinámico y no es fácil pues resulta que el mejor esqueleto conservado de Homo erectus el del niño de Nario Cotome de 1,6 millones de años en África de este encontrado en los 80 tiene una columna vertebral corta es decir los cuerpos de los vértebras no tienen la altura que tenemos nosotros y eso hace que su tórax aunque es ancho y profundo es relativamente corto pues esa altura de cuerpos no solo la encontramos en las vértebras torácicas que son los que llevan o están conectados con las costillas sino eso es un efecto sistémico también lo vemos en la columna lumbar ¿qué significa? que la columna lumbar es corta si el tórax es ancho profundo y la columna lumbar es corta es decir la distancia entre el tórax y la pelvis es muy corta y esto si quieres verlo desde un punto de vista otra vez mecánico de motor hace que la cilindrada vertical es mucho menor en homoerectos que en nosotros y eso significa o puede hay que testarlo hay que ver cómo se testa porque no es trivial pero si esa hipótesis es correcta significa que la capacidad de expiración abdominal forzada en homoerectos era igual de limitada como su capacidad de inspiración torácica por sus costillas horizontales lo cual nos deja como mecanismo respiratorio el diafragma y de hecho en nuestra publicación hemos hecho algunas simulaciones biomecánicas donde hemos utilizado los rangos de movimiento en las costillas que conocemos de homo sapiens y lo hemos aplicado a las articulaciones entre costilla y vértebra en el homoerectos y hemos hecho este movimiento en sus ejes de rotación pero claro no hemos modificado su morfología porque homoerectos tiene la morfología en la que tiene y que es lo que ocurre vemos una gran expansión medio lateral no vemos un gran movimiento súper inferior es decir nos confirma hipótesis de que él no podía o en nuestra simulación por lo menos no se levantaban las costillas sino se ensanchaba y de esta manera se ensanchaba bestialmente generaba un gran volumen respiratorio pero medio lateralmente que estaría mucho más limitado que si se hiciera hacia arriba y hacia abajo entiendo exacto y eso no sabemos lo que significa funcionalmente no es fácil no quiero ser frívolo y especular lo que se me ocurre quiero basar esto en análisis y por eso estamos ahora haciendo estos experimentos con diferentes atletas también lo hemos trabajado con biomecánicos del INEF de la Universidad Complotense hemos hecho nuestros análisis de movimiento intentamos traducir a niveles fisiológicos lo que sí o funcionales de la carrera lo que significa el movimiento a nivel fisiológico hemos hecho también algunas colaboraciones fantásticas con neumólogos y radiólogos del hospital La Paz en Madrid incluso ahí hemos llegado a tener unas pistas porque hemos podido medir el lactato en sangre hemos podido analizar los claro porque ahí tienen un equipo y una experiencia y un conocimiento tremendo lo que pasa que ellos utilizan su infraestructura para la investigación de enfermedades porque es un hospital pero también necesitan grupos de control y son especialistas mundiales en la investigación de la obstrucción pulmonar crónica EPOC se llama y para eso el grupo de control tenía una cierta composición de gente sana lamentablemente bueno ese grupo sano pudimos analizarlo y hemos encontrado unas relaciones y mecanismos pero lamentablemente la la composición de la muestra la estructura de edad y del estado de entrenamiento de fitness no era adecuado en un contexto evolutivo no estoy hablando de que lamento que no hayamos tenido ultramaratonistas eso no pero tampoco hemos tenido gente muy fit o sea que gente normal y corriente que trabaja en la oficina que y entonces no estamos muy seguros si los resultados podemos para así decirlo extrapolarlo tan fácilmente a nuestras a nuestros estudios de anatomía comparada y ahora mismo en otoño comenzamos un nuevo experimento donde quizás podemos incluso encontrar algunos voluntarios más que vean ese blog y que tengan interés en participar porque van a tener un estudio completo de su salud respiratoria cardiovascular con test de esfuerzo y otros estudios para realmente ajustar un poco más la muestra de referencia con la muestra evolutiva que queremos estudiar porque siempre tienes que o sea que los resultados de comparaciones dependen de los grupos de comparación y hay que tener en cuenta la biología para elegir buenas muestras de comparación y lo que vemos y parece ser que la capacidad aeróbica si tiene relación con la geometría teográfica y con la forma del diafragma entonces ahora queremos estar seguros de que la muestra es una muestra más o menos entrenada activa físicamente y ver si esas relaciones se mantienen y que podían significar pero lo que si vemos es que la combinación y ahora vuelvo directamente a tu pregunta perdona pero es que hay que contextualizarlo perfecto pasando un poco la combinación del movimiento respiratorio usando el diafragma por una parte en la zona central inferior del tórax con los músculos respiratorios de la caja torácica que son los intercostales los que se han aclido mastoideos los escalenos parte de los pectorales esa combinación tóraco diafragmática para la inspiración y la gran contribución abdominal para la expiración son las dos cosas que distinguen homo sapiens de una respiración simulada forzada en homo erectus y entonces pienso que esa caza de persistencia que mencionaste al principio donde tienes razón que la termorregulación es un factor principal es decir la termorregulación buena de hombres altos delgados con muchas glándulas de sudor pero con un sistema respiratorio capaz de equilibrar entre sus contribuidores torácicos diafragmáticos y abdominales posiblemente muestra una eficaz notable en llevar a cabo ese modo de caza también y es importante comentar aquí que algunos investigadores quizás han exagerado un poco el modelo es decir otros compañeros de colaboración de la Universidad de Praga con lo que estamos ahora haciendo una serie de estudios trabajan y hacen experimentos en Namibia y trabajan con algunos miembros de recolectores cazadores y entonces y también hay publicaciones que lo dicen todos aquellos que critican el modelo de la caza de resistencia hay una cierta evidencia que la caza de persistencia es una combinación de andar pausar correr volver a andar mirar tienes que mirar las huellas igual hay que observar igual hay que descansar de vez en cuando igual viene una colina y tienes que correr a tope ya anaeróbicamente para subirlo para luego es decir una combinación de diferentes movimientos que en combinación con una buena capacidad termoreguladora y unas extremidades largas capaz de por paso recorrer más distancia que un australopithecus para así decirlo les ponen en una situación de ventaja ante un cuadrúpedo que puede ser una gacela que puede ser hasta un nu y si quieres pensar o creer la literatura pues llega hasta el cebra es que esto es algo lo que yo no quiero meterme en esto porque no conozco estos datos leo y pero ese modo de locomoción que puede ser un modo un modo combinado locomotor podría dar también pistas en cómo tenemos que entrenar y qué es lo que tenemos que hacer nosotros los sedentarios y los patatas del sofá la tele es decir que nos movamos que andamos que nos apetece un poco correr venga corremos un poco pues otra vez bajas y eso en cierto modo yo no soy especialista yo sigo youtube a veces cuando estoy en la elíptica y pienso venga hago un hit que es como high intensity interval y me suena un poco a esto sabes como un poco intenso poco lento no lo sé igual estoy diciendo una cosa no correcta pero yo creo que la variedad de intensidades y la variedad de modos locomotores eso quizás es a donde mejor estamos adaptados con nuestro aparato músculo esquelético sí bueno has dicho cosas super interesantísimas he anotado aquí pero bueno para para me gusta que los que los oyentes porque me gusta ponerme la piel de todo el mundo que digan ostras que cosas más interesantes ha dicho marcus pero algo que me gustaría hacer hincapié o que me corrija si estoy equivocado igual que antes he comentado a modo de anécdota que estoy ahora con el pie y viendo cómo evoluciona maraquiles el tibial anterior posterior gemelo sóleo la fascia del pie todos los huesos que hay articulaciones y me parece una aberración que estemos con un calzado que sea hasta dañino con unos tacones de muchos centímetros en algunos casos que al final claro entendiendo eso dices es que va a haber dolores o molestias sí o sí porque no le estás dando lo que espera podemos extrapolarlo con el tema del toras que comentabas al haber más torsión al haber más movilidad al otorgarnos un diafragma con mucha más capacidad de moverse esa musculatura que hay torácica diafragmática abdominal en la expiración en la expiración primero si no lo usamos de manera correcta puede llevarnos a tener problemas y segundo eso ya sería primero para la salud y segundo para el rendimiento si no estimulamos de manera correcta todo este trabajo diafragmático torácico abdominal a la hora de la expiración y expiración es probable que un deportista repito de alto rendimiento no esté alcanzando todo su potencial y quizá está haciendo un 100% en la musculatura en la explosividad en la fuerza en el gimnasio en el trabajo en la pista o en la bici o en la natación el deporte que sea pero como siempre se ha dado por hecho y aquí en este podcast ya llevo dos o tres entrevistas hablando de la respiración pero como todo el mundo damos por hecho que respirar es algo innato es algo que mucha gente te dice lo mismo pues no lo haré tan mal tengo 45 años yo no me he muerto no respiraré tan mal no obviamente respiras suficiente para vivir pero que hagas algo suficiente no significa que lo hagas de manera óptima entonces la pregunta es ¿crees que podríamos mejorar muchísimo nuestra salud si aprendemos un patrón respiratorio tanto inspiratorio como expiratorio como decías a nivel simplemente de población normal de salud y segunda pregunta ¿crees que un deportista de élite o por lo menos de alto rendimiento es probable que esté infravalorando este patrón inspiratorio y expiratorio y que por lo que comentabas que se queda un poquito más de ATP más de gasolina para que no esté teniendo la gente en musculatura expiratoria superior y ese oxígeno y ese ATP no está bajando al aparato locomotor ¿crees que no están alcanzando todo su potencial porque a día de hoy seguimos entre comillas no, sin entre comillas infravalorando lo que es la respiración y todo lo que conlleva Marcos? Pues según mi opinión la respuesta a ambas preguntas es sí primero nuestro estilo triste de vivir en la sociedad industrializada con el gran componente de sedentarismo no sólo y quizás estéticas particulares en la moda de pie o lo que sea lo que has mencionado no sólo deforma el aparato locomotor el esqueleto del pie sino también deforma nuestro aparato respiratorio aquí se nos abre toda una autopista de podcast de hablar de discutir sobre posibilidades y no me quiero perder demasiado pero sí quiero lanzar diferentes conceptos y espero no olvidarme luego contestar la segunda pregunta pero la primera y la más evidente es la cifosis torácica si nosotros estamos sentados día y noche y si encima con el móvil cada vez más la tendencia de la cifosis torácica de aumentarse y deformar deformarse posteriormente hacia realmente lo que puede llamarse pues una chepa prefiero llamarlo cifosis torácica forzada porque no sé muy bien lo que implica el otro término esto tiene muchos componentes sobre la eficacia respiratoria y de hecho uno y eso ya quizás también tiene una relevancia también a la segunda quizás mi respuesta va a contestar las dos preguntas mezclado porque será más fácil es que hemos hecho hemos utilizado metodología de nuestro laboratorio de escanear la superficie tridimensional de atletas en posición de descanso de pie y luego les hemos sometido a pruebas de esfuerzo a 60 75 85 por 100 y máxima a reserva cardíaca y hemos medido las velocidades eso era un experimento con nuestros compañeros en el instituto en el grupo de biomecánica de la complotense y ahí hemos visto que los los que alcanzaban mayor velocidad en intensidades altas es decir a partir de unos 85% de la reserva cardíaca hasta el máximo no solo tenían lo que ya siempre hablamos tórax más plano un poco más estrecho sino tenían la columna torácica recto como un palo o sea nada de nada de cifosis o muy poco hay que tener en cuenta que medimos la morfología exterior es decir no medimos el hueso porque está empaquetado por la musculatura de la espalda pero es decir hemos podido demostrar que si tú eres muy sedentario y tienes la espalda muy curva no alcanzas las velocidades aunque estés entrenado como una persona que tiene el torso bien recto y esto es interesante por varios motivos primero una posibilidad hay múltiples interpretaciones y son todos complejos claro desde el punto de vista respiratorio que significa un torso curvo significa mayor volumen vertical expandible si estoy así no por mucho con la misma contracción diafragmática tengo otro volumen que si estoy así eso es lo primero pero no sé si eso es el motivo otro motivo es que la postura probablemente hablamos de organismos integrados con una columna muy curva también tiene la posición de la orientación de la pelvis distinta y eso quizás afecta eso seguramente la biomecánica la orientación y las palancas de los músculos del aparato locomotor y luego es decir si podemos modificar podemos mejorar nuestro aparato respiratorio para alcanzar más rendimiento perdón y lo más fácil es ser recto es decir cuidar la postura con dignidad como lo dices en la meditación te sientes como alguien te tira aquí recto y estás con dignidad esa postura en teoría es buena no sé si es fácil mantenerla en un ejercicio intenso pero es algo lo que se puede experimentar y hoy en tiempo como tienes los trackers de todo tipo pues esas cosas cada uno lo puede medir y me encantaría recibir feedback sobre esto porque es que estoy esto es algo muy muy lo llaman on the cutting edge of science es decir son publicaciones muy recientes y a ver si es solo en esta muestra o si es algo generalizable luego está todo el tema del movimiento en el que yo no puedo decir nada porque el movimiento respiratorio es que no sabemos todavía tengo esas ideas pero no sabemos si hasta qué punto la modificación de la respiración torácica la postura la respiración diafragmática como tiene que ser para tener un óptimo energético muy posiblemente eso depende de cada persona y así que cada persona podría aprender su propio óptimo de movimientos y luego está todo el tema de la respiración craneofacial de lo que no hemos hablado ni siquiera es decir respiro por la nariz respiro por la boca como coordino la ritmicidad respiratorio con la locomoción todo esto es algo que hay que tener en cuenta y desde el punto de vista evolutivo hay un tema muy importante que conecta muy bonito con todo esto y es que existe bastante evidencia de que nuestra nariz que es único en el mundo de los primates es decir nadie tiene unos huesos que proyectan así y un una nariz tan grande con un tejido blando de esta manera como lo tenemos nosotros las primeras evidencias de esas proyecciones óseas comienzan con homoerectos que es cuando probablemente todas estas maneras de locomoción aparecen a ser distintos de los australopítecos claro tenemos en el medio toda una serie de homíneos que simplemente no tenemos restos suficientes que no hay no hay restos suficientes para hablar de su configuración corporal torácica pero si sabemos como era en homoerectos o pensamos como en este homoerectos que está tan bien conservado que esas modificaciones anatómicas en cierto modo aparecen en concierto ¿no? coordinado lo cual en el contexto de la morfología y la evolución craniofacial siempre se ha interpretado como un posible mecanismo de acondicionar el aire que inspiramos para que cuando llegue a los pulmones esté casi a temperatura corporal y al 100% de humedad es decir la hidratación y el calentamiento es una función importante de la nariz el calentamiento quizás no es tan importante en estos contextos donde emerge es decir en África tropical pero ahí puede ser interesante la retención de la humedad y posibles procesos de enfriar a la hora de hacer condensar esa humedad y aprovecharla para el organismo porque el agua si has estado en el seringueti sabes lo que significa el agua allí y si te dejan duchar pues 20 segundos y lo que puedas así que no hay agua que no es para beber básicamente o para mantener el cuerpo así que no me parece poco interesante combinar y voy a decir una burrara porque yo no es que estoy especulando combinar respiración nasal con respiración diafragmática si me quiero aproximar a algo lo que podían haber hecho los primeros representantes del género homo a nivel evolutivo es decir claro porque no tiene sentido si tú evolucionas en la nariz y luego respiras por la boca así que yo pienso que esto es algo interesante hacer y de hecho yo vivo en las afueras de madrid en la zona este donde hay paisajes que se parecen un poco a la sabana sobre todo en verano ahora es amarillo seco caluroso y yo utilizo mi tiempo de ejercicio muchas veces para paseos hago paseos forzados a unos 5 kilómetros por hora e intento subir y bajar columnas colinas perdón y lo que intento también es respirar por la nariz y respirar con el diafragma porque me interesa el efecto y hay una cosa que es notable y es que el consumo de la hidratación el consumo de agua es se reduce se reduce considerablemente yo no necesito beber si hago mis ejercicios respirando con la nariz y jamás se me seca la garganta eso sí llego a momentos sobre todo cuando subo la que es difícil no abrir la boca y me lo permito algunas veces porque no soy me quiero no me quiero matar pero pienso que es muy bonito observar este fenómeno que 5 kilómetros ya sé que no es mucho pero tampoco es poco y y es intenso es decir hay unas mantenemos unas adaptaciones que permiten ese tipo de rendimiento del cuerpo y nos llama la atención sobre el posible significado de las vías respiratorias craneales y que la respiración es mucho más que sólo la fisiología la biomecánica del tórax sino que es un sistema que une la cabeza con el resto del cuerpo es un sistema muy organístico el aparato respiratorio y hay algún estudio y eso ya es para así decirlo el cierre con el tema de la respiración hay algunos estudios científicos que sí que sugieren que la respiración o la nariz una vez aprendida tiene efectos positivos sobre el rendimiento sobre el rendimiento ¿por qué? porque tenemos más resistencia esa resistencia hace que la ventilación baja es decir tú no respiras tan rápidamente por la nariz como respiras por la boca sin embargo aquellos estudios que han utilizado una muestra muy pequeña me parece que son 12 o 18 personas que por sí mismo han dicho sí yo desde hace tiempo intento practicar la respiración nasal durante mi ejercicio y lo han comparado con otros en ese grupo de los respiradores nasales la tasa de ventilación ha bajado pero los niveles de oxígeno en sangre se han mantenido y y aquí se queda este estudio más o menos aparte de algunas especulaciones y especulaciones y tal pero lo que significa esto es que quizás si podemos porque ventilación reducida significa menos esfuerzo muscular sobre el sistema respiratorio y porque si si respiramos la mitad o dos tercios pues lo movemos dos tercios igual ese es la gasolina que luego también la tenemos disponible en la locomoción en los músculos del aparato locomotor habría que testar esto y elaborarlo pero hay algunos elementos esto junto con la historia de homo erectus con la emergencia de la nariz y el patrón respiratorio diafragmático que merece por lo menos una reflexión lo que puede ser un paleo breathing no una paleo dieta sino una paleo respiración o algo así no sé si tiene sentido pero es interesante experimentarlo y la gente lo que si he visto es los que hacen deporte es maravilloso observar su fascinación por sus cuerpos el rendimiento el funcionamiento y hacen muchas cosas entonces por qué no hacer esto y ver cómo se siente o si es divertido o no o lo que sea si hombre yo creo que desde hace muy poquito por lo menos en el mundo deportivo que ha derivado de la salud se está cada vez más dando importancia a la respiración por lo que comentabas al final si tardas más tiempo entre cada inspiración al final vas acumulando más CO2 más 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 dióxido de carbono y al final lo que hace el cuerpo es que cuando llega el efecto Bore el efecto Hadlam cuando llega la sangre con oxígeno cuanto más CO2 haya previamente en un tejido más oxígeno le va a entregar entonces la persona que hiperventila o que bueno que respira con muchísima frecuencia no da tiempo a acumular mucho CO2 con lo cual no se va a oxigenar mucho el cuerpo y de ahí imagino yo que viene la fisiología del doctor Buteyko y ese tipo de respiración más pausada más calmada que es un poquito lo que estabas comentando no había caído yo precisamente en eso que cuanto menos veces respires pues menos energía va a ir a esa musculatura encargada de la inspiración y expiración pero que eso conjunto a que haya más CO2 previamente va a hacer que se oxigine más y al final de hecho hay pulsoxímetros ¿no? a nivel de dedo para ver la saturación de oxígeno y también hay otros aparatos o algún algún software en atletismo que mide la saturación de oxígeno muscularmente lo pones en el cuadriceps o en el gemelo o en el bíceps o donde lo quieras poner y ves la saturación parcial de esa musculatura que al final un poquito engloba con lo que decías ¿no? es decir a mí me gusta mucho la ley de Pareto y que la gente vaya vale Claudio pero esto para el día a día hay mucha gente con esa cifosis esa chepa que decíamos esa joroba que solamente eso ya le está limitando a nivel biomecánico que podemos ver que cualquier cambio morfológico yo creo que en el cuerpo humano corrígeme lleva parejo un cambio funcional para bien o para mal entonces si tenemos una morfología cambiada por esa cifosis porque todo el día estamos conduciendo en el sofá con el móvil desayunando comiendo cenando el cuerpo se adapta y dice bueno acorta la musculatura anterior se debilita la posterior y al final pues hay esa cifosis claro ya para para la respiración influye y alguien puede decir bueno Marcus Claudio yo no voy a ser en maratoniano de élite a mí me da igual ya pero si estamos en lo cierto lo que hemos comentado antes si tu oxigenación va a ser va a ser peor vas a estar más nervioso vas a dormir peor va al final tu calidad de vida influye y vamos con lo otro con la con el aspecto crano facial de las vías respiratorias es que es curioso porque justo ayer recibí un comentario en el canal de youtube porque decía un profesor de yoga respecto a un vídeo que puse que se titulaba la importancia de respirar por la nariz me decía que estaba diciendo una que no era correcto lo que yo decía porque él es profesor de yoga y él hace siempre inspiración y inspiración por la boca y está muy sano y sus clientes también y dije muy bien vale la nariz la nariz pueden comentar sobre esto si 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 y le intenté explicar precisamente lo que estabas comentando digo bueno se puede respirar por la boca por supuesto pero la nariz tiene muchas funciones que la boca no tiene entre otras las que estás comentando y de hecho aparte la microbiota oral se puede ver perjudicada y al final lo que comentabas de la humedad y demás y que quizás si podemos entender la boca como yo por lo menos lo entiendo como un turbo es decir en un momento determinado que estás en la colina como tú decías y te está persiguiendo alguien o llegas tarde y necesitas correr a la máxima intensidad pues sí que es una ventaja en un momento determinado o sea como un extra como un turbo pero nuestro día a día sería lo interesante respirar por la nariz entonces combinando estas dos cosas que has comentado que quizás no quieras ser deportista de élite ni necesitamos ser deportista de élite pero aquellas personas simplemente por salud que tenemos en nuestra casa amigos, familiares vecinos y demás que ves que tiene una pequeña cifosis y que en su día a día respira por la boca que al dormir respira por la boca que está viendo la tele y respira por la boca quizás haciendo un pequeño entrenamiento o haciendo un énfasis en que mejore esa postura que como tú comentabas que quizás si yo te digo Marcos siéntate bien pues a lo mejor si ya tienes esa musculatura ¿no? viciada va a ser muy difícil pero si haces un entrenamiento para mejorar esa cifosis con ese estiramiento de la musculatura anterior y un fuerte lecimiento de la posterior y luego ejercicios que hay para respirar por la nariz yo aquí ya que llevamos horas y 20 de podcast imagino que mucha gente ya habrá dejado de escucharnos te reconozco en Petit Comité que a mí me gusta a veces con un esparadrapo y polergénico ponérmelo en la boca y hacer algún entrenamiento algún trote a baja intensidad para obligarme a respirar por la nariz yo practico triatlón y hago ciclismo y hago atletismo y cuando puedo intento obligarme a respirar por la nariz claro un esparadrapo fácil de quitar tampoco es que me quiera que me quiera ahogar eso sí lo tengo que hacer corriendo por el campo a solas porque si me ve alguien corriendo con un esparadrapo y si es en invierno y sale el sol me gusta sin camiseta pues claro parece que hay un un psicópata corriendo por y lo que comentabas notas son las sensaciones que yo a mí me gustaría que la gente las probara ojo yo no digo que luego en un maratón o en un triatlón o en una carrera que quieras dar tu 100% debas utilizarlo probablemente sea hasta contraproducente o no sea recomendable pero en un día a día a lo mejor si vas caminando al trabajo es buena idea lo que comentaba Marcus de intentar ir a caminar a una velocidad óptima no lo más lento posible tampoco a tope e intentar siempre coger aire y tirarlo por la nariz porque estás trabajando todos esos mecanismos que ahora la pregunta es también imagino que es entrenable pues yo por lo menos yo lo he visto conmigo mismo yo al principio si me tapaba la boca y solo respiraba por la nariz casi casi que tenía que ir caminando o sea el trote era muy muy lento y después de años porque ya llevo años no te digo que hago una velocidad como cuando voy sin el esparadrapo pero sí que he avanzado mucho mi capacidad y soy capaz de ir a un ritmo ostensiblemente más rápido que al principio con la boca con la boca tapada eso lo intuyo eso es una hipótesis mía lo quiero traducir que hay una mejoría a nivel de óxido nítrico a nivel de vasodilatación a nivel de salud de oxigenación del cerebro de más tolerancia al CO2 pero yo luego también lo que estoy comprobando bueno comprobando me da mucho miedo decir eso lo que con entre comillas o por lo quizás es placebo pero luego repito cuando voy a correr o cuando voy con la bici o cuando voy a nadar noto que mi capacidad cardiopulmonar ha mejorado estoy diciendo una chorrada o eso es entrenable Marcos no yo pienso que es entrenable de hecho ese estudio nosotros no lo hemos investigado aquí tiro de lo que he leído lo que recuerdo pero lo que se ponía en ese estudio al que me refería antes que comparaban los respiradores de nariz contra los respiradores oro nasales que combinan nariz y boca porque es lo que la mayoría luego o lo que debe ocurrir automáticamente si uno no se fija en ese tema es que ellos estaban acostumbrados a hacerlo y aquellos que lo han hecho sin estudiar sin entrenarlo han tenido mucho peor performance es decir lo que decías tú que al principio costaba luego poco a poco has aumentado los efectos espirométricos la capacidad vital todos estos parámetros no lo sé ahora con respecto a la respiración nasal y su relación con lo que puede ser un modo natural de respirar yo pienso que poca duda hay o sea que el modo natural de respiración en reposo es nariz esto lo combinas con el ejemplo que te ponía antes como erectos sugiere que también quizás en un cierto ejercicio de baja intensidad también lo es mencionas el tema del yoga y la respiración pues ahí la respiración tanto por la nariz como por el diafragma ya llega a otro elemento que es clave y piensa que aquí estamos ante el único sistema corporal que en cierto modo depende del sistema autonómico nervioso pero que sí que podemos influir un poco ¿no? y toda la conexión entre el sistema nervioso parasimpático con la tasa cardíaca con la presión arterial con la actividad digestiva nosotros voluntariamente no podemos atender a estos tres primeros factores pero sí podemos controlar la respiración y no es nada nuevo que todos los métodos de meditación están basados en la respiración profunda a través del diafragma y quieras o no en relación con la nariz y o sea que esto lo que nos indica igual como podemos aprender a abandonar la respiración torácica que por cierto se asocia con efectos contrarios es decir con efectos que activan el sistema nervioso simpático de huida de ataque de estrés que es el contrario que la diafragmática o el parasimpático pues igual como podemos aprender ese modo de respiración o torácica o diafragmática podemos podemos aprender o concienciarnos sobre respirar por la boca o por la nariz así que aquí tenemos acceso directo simplemente hay que practicarlo y yo creo que el ejemplo más clásico y menos esotérico si quieres decir es el mindfulness donde a través de mucho mucho estudio que por cierto nosotros también estamos comenzando a hacer experimentos medir el movimiento en diferentes fases de mindfulness versus respiración normal para ver si es detectable y desde el punto de vista de la captura del movimiento y cuantificación del movimiento pues todo esto se aprende por lo tanto pienso que la capacidad respiratoria también se puede influir aprendiendo y practicando diferentes modos lo que quizás es más difícil es dar el apoyo científico pero es que también esto siempre tiene una complejidad añadida porque el apoyo científico el sistema respiratorio y la fisiología respiratoria es tan compleja tienen muchos más elementos que unos huesos y unos músculos esto es fácil con la masticación o incluso con la locomoción pero no quiero frivolizar quizás tampoco lo es con la locomoción pero desde luego el aparato respiratorio y la fisiología respiratoria puede tirar de equifinalidad es decir de conseguir lo mismo a través de diferentes mecanismos con mucha variedad y eso lo hace tan complicado investigar sí porque el propio estado de ánimo ya te va a influir por ejemplo en el patrón sí muy bien marcus pues llevamos hora y media se me han quedado en el tintero muchísimas preguntas que tenía pero vamos viendo lo interesante que es lo que comentas y cómo lo comentas no me queda más remedio que invitarte a que vengas a una segunda entrega en unos meses y yo sé que vas muy liado pero así públicamente para que no me digas que no te lo digo aquí muchas gracias lo hacemos y bueno pues si hay alguien que no te conociera y vamos le interesa esta temática que imagino yo que serán serán bastantes nos puedes decir dónde te podemos encontrar si divulgas en algún sitio tus publicaciones dónde te podemos buscar marcus pues en el museo nacional de ciencias naturales a partir de septiembre cuando comienza el nuevo ciclo hacemos los experimentos tenemos nuestro laboratorio a través de correo electrónico yo pienso que hay muchas maneras y en la página web del museo está mi correo mis datos de contacto y estoy encantado de discutir porque hay que decir una cosa y con esto quizás yo ya no me quiero alargar mucho más pero bueno una cosa es la ciencia y no la estoy limitando de ninguna manera yo pienso que es la mejor herramienta que la humanidad se ha inventado para conocer su alrededor pero otra cosa es la experiencia personal a través de experimentos de la vida diaria o los costumbres diarios y muchas veces como un elemento tan básico es la cuantificación en la ciencia en la ciencia es muy difícil cuantificar todo y puede ser que solo por medir lo equivoco no existe un apoyo científico para algo que una persona experimente conscientemente porque hace ejercicio y hace cosas lo reconoce como una verdad eso es lo bueno porque eso estimula hipótesis que hay que mejorar a nivel de metodología científico en seguir estas pistas pero vale vale mucha evidencia en este mundo quiero decir si la ciencia y la experiencia se retroalimentan mucho y tienen que ir siempre la mano pues ha sido un placer enorme marcus pasarte por aquí espero que acepte la invitación y te vemos de nuevo pronto lo mismo digo muchísimas gracias por la invitación y ya estamos en contacto un abrazo marcus venga chao igualmente adiós